Sin sacrificar nuestros principios ni nuestras convicciones, creo sinceramente que podemos trabajar conjuntamente en la construcción de un país mejor y en paz. Esto le dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, al senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por medio de una carta donde lo invita a la reconciliación. ¿Será que por fin harán la paz estos señores? La escasez, los altos precios de los alimentos y el desespero de los campesinos por la pérdida de sus productos son algunas de las consecuencias que dejan ya los 36 días de paro camionero. Lo más grave es que las negociaciones no se han podido llevar a feliz término por el alto nivel de agresividad, según lo manifestó el ministro de Defensa. Un grave accidente se presentó en Apulia, al sur de Italia, donde dos trenes chocaron. Al menos 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas. De acuerdo con el primer ministro de Italia, Mateo Renzi, las autoridades no pararán hasta esclarecer lo que sucedió. Luego de la liberación de los periodistas del canal RCN, Diego de Pablos y Carlos Melo, quienes cubrían el secuestro de Salud Hernández, han sido declarados como objetivo militar. Los tenemos ubicados y sabemos dónde y qué es lo que hacen. Muerte a quienes apoyen al gobierno, aseguró el grupo terrorista a través de un mensaje de texto. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, resultó herido tras un accidente de tránsito que se registró entre un bus y dos camiones en la vía que de Tunja conduce al municipio de Paipa. Al parecer, el accidente se produjo por culpa de las barricadas de los camioneros que se encuentran en par.